Música Linda es mi agonía, vuelvo a verte A pesar que estás ausente de la vida Yo de alegría por mi suerte Casi el cielo iré enseguida Para verte, adorarte y tenerte siempre, siempre Madre mía, te quiero más que antes Allá en el cielo, frente a Dios eternamente Volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más Libres y felices de encontrarnos Sin tener que preocuparnos, el temor no existirá Creo, allá no existen tristezas, ni amarguras, ni ni penas Solamente amor y paz Queremos felices en el cielo, allá en la eternidad Música Todo ese fin lleno en la vida Fui feliz porque tenía tu cariño Casi enloquecí cuando morías No podía ir a verte No podía abrazarte y tenerte siempre, siempre Madre mía, te quiero más que antes Música Allá en el cielo, frente a Dios eternamente Volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más Libres y felices de encontrarnos Sin tener que preocuparnos, el temor no existirá Creo, allá no existen tristezas, ni amarguras, ni penas Solamente amor y paz Seremos felices en el cielo, allá en la eternidad Música 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 Música